Seguimos en la Corte del Pueblo. Bueno amigos, la Corte del Pueblo de regreso con ustedes con un caso más el día de hoy. Siempre que usted practica alguna actividad deportiva, por supuesto que existe el riesgo de que usted se lastime o de que llegue a lastimar a alguien más. Curiosamente, la mayor parte de las lastimaduras no necesariamente son físicas. En el caso que le presentamos enseguida, a lo mejor usted va a presentar que también hubo egos personales muy lastimados. Veámoslo juntos. All right, Michael, let's have the next case, please. All righty, our next case, we have Ortiz versus Tirso. Please come forward. A ver, pase, 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 pase. Okay, a ver, señorita Ortiz, ¿qué pasó? Buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes. El motivo que estoy aquí es muy simple. Vengo a demandar a esta señorita que a propósito me pegó con una bola de boliche en mi pierna jugando boliche. A propósito no, fíjate. Fue a propósito. Espérese, espérese. Fue un accidente. ¿Sabe qué? Si fue accidente es una cosa. Si fue a propósito es otra cosa. ¿De acuerdo? A ver, dígame. Hace aproximadamente un mes fuimos a jugar a un grupo de mis amigas y yo a un club. Usualmente usamos ir todos los días o fines de semana. Cuando llega esta señorita con su novio, su novio es una persona agradable, simpática, súper divertida. Él llegó, nos saludó. No, ustedes llegaron a saludarlo. Vamos a hacer algo fácil, porque ya el aire acondicionado está muy mal acá. Tengo yo un calor, pero fatal. Estoy con mi bata de Batman y hace un calor bajo esta bata que no se imagina usted. Me siento como una sauna. Dos, pienso que ustedes también andan con un poquito de calor, ¿verdad? Y yo no me quiero estar más caliente de lo que estoy enojándome con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es, si usted abre la boca, él la saca. Y nada más oigo un lado. ¿Le va a gustar? No, claro que no, señor juez. Entonces, imagínese que se pone un zíper en la boca. ¡Ciérrelo! Ok, ahora. Llegó Dani con esta señorita supuestamente diciendo ser su novia. No me importa eso. ¿Qué es lo que pasó? Ok, llegó, nos saludó, ella se nos quedó viendo con una cara, desde ahí empezó, una cara obviamente horrible. Después se fue y se sentó sin decirnos nada. Después cuando fue mi turno de tirar la bola... No me importa si le habla o no le habla, ¿qué pasó? Fue mi turno de tirar la bola y ella me pegó con una bola de boliche. ¿Cómo? Cuando yo fui a tirar la bola, ella detrás de mí, se fue detrás de mí, cuando yo sentí un dolor muy fuerte en mi pierna. Pare, está en los carriles de boliche. Ya. Hay la línea esa. Sí. Ok. Esto, esto va a ser la línea. Esto va a ser el carril y esta es la línea. Sí. Ok. Usted va caminando y está acá en la línea, ¿sí o no? Sí. Y es cuando va a echar su bola, ¿correcto? Exacto. Para que vaya rodando y tumbe todos los pins. Exacto. ¿Sí? ¿Al momento que está usted sobre la línea es cuando usted siente que algo le pasa? Al momento que iba a tirar la bola, sentí un gran dolor en mi pierna. Ok. Ya ve qué fácil es, ahora ya lo entendí. Finalmente, ¿qué pasó? Cuando volteé hacia atrás, la señorita me estaba pidiendo disculpas con una sonrisa en su boca. Ok. Ella no sabía el dolor que yo sentía. Ok. Ya. Muy bien. ¿Qué le pasó a usted físicamente? Pues en ese momento fui, me senté, me dijeron que mi tobillo se había quebrado. Me sacaron raño de la tía. El tobillo se le quebró. Mi tobillo se me quebró. Ok. ¿Y la enyesaron? Sí. Ok. ¿Y ahora ya está bien? No estoy perfectamente bien, todavía en ocasiones me duele y no puedo ir a trabajar. Ah, por eso está pidiendo... Por todo por causa de esta señorita. Por eso está pidiendo usted cinco mil dólares, ¿verdad? Yo necesito, exijo. Ok. Ok, muy bien. Que se me paguen los gastos del hospital y lo ven muy bien. Ya, 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 ya. Con su bola de amigas. Además, le estaban, le estaban colgándose del collar a mi novio. Espérese, espérese. Le estaban provocando. A mí no me importa. ¿Por qué te lo pruebas? Ahora, ¿qué pasó? Ok. Estábamos jugando boliche. Era el turno mío en mi línea. No es de la nueva altura. Y ella se metió... Mike, get over there. She opens her mouth, she goes out. Ok, señor juez. Ella se metió enfrente de mí. Yo estaba, yo justamente tiré mi bola y un segundo antes de que yo la tirara, ella se metió. No estaba en su, en su línea. Estaba fuera de su línea. Así que, lógicamente, la bola le pegó. Ella sí quiso ser chistosa con su bola de amigas. Además, le estaban, le estaban colgándose del collar a mi novio. Espérese, espérese. Le estaban provocando. A mí no me importa lo que le haga su novio. No, pero ella dice... No me importa del novio para nada. Ok. El novio es el problema suyo. Ok, perfectamente. Ahora, ¿ya? Sí. Ya me contó todo el cuento. Ella se puso en su línea cuando usted iba a tirar una bola de boliche. Sí. Soltó la mano y cayó. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿A dónde estaba usted cuando soltaba la mano de la bola de boliche? ¿Estaba usted en la línea? Sí, yo estaba en mi... Es cuando soltó usted la bola. Sí. Ok. Eso sí que es muy interesante. Ahora le voy a enseñar un punto muy interesante. Este es el carril donde van las bolas. Ajá. Ok. Si ella está caminando así, ¿de acuerdo? Ajá. Y se acaba de meter acá, ¿cuál va a ser el pie que va a estar adelante de ella? No, no sé. El izquierdo. Ok. Entonces, ¿cómo le va a pegar usted al pie derecho? Explíqueme eso. No. Es que puede haber sido cualquier pie. O sea, no precisamente porque caminaba hacia qué lado va a ser el derecho. Eso no tiene nada que ver. Ok. Mire, lo que sucede acá, porque usted tiene la razón, dependiendo qué pie saltó primero... Señor, pues quiero decir... Baje la mano. Si sus amigas ahí estuvieron presentes cuando vieron todo esto... Sí, estuvieron presentes ahí, pero... No piensa usted que cuando usted va a una corte y quiere comprobar que alguien ha sufrido un daño, traer un testigo para que el testigo vaya a testificar lo que pasó, ¿sí o no? Sí, es verdad. ¿Dónde está su testigo? No pudo venir. Bueno, ¿sabe qué? Pero señora, como lo puede comprobar usted si no hay un testigo... ¿Cómo se me quebró mi tobillo? No se me pudo correr nada más así por naturaleza, nada más porque fui a tirar la bola. Señora, si ella está tirando la bola en su carril y usted salta en el carril y la bola le pega a usted, ella no es responsable. Pero era mi carril. Usted no lo ha comprobado. En el futuro, cuando vayan a la corte, siempre lleven un testigo para comprobar lo que ustedes dicen. Una palabra por sí mismo, cuando la persona dice lo opuesto, no vale ni cinco centavos. Usted tiene bajo la ley el deber, bajo una base mayor de comprobar qué fue la culpa de la otra persona y no lo ha hecho. Es 50 y 50. La ley requiere que usted tenga más que el 50% de la base de comprobarlo. ¿Lo entiende o no? Sí lo entiendo. Ok, en el futuro ya aprendió algo. Tenga buen día. Quiero traer hasta ustedes, amigos, las impresiones. Si me permite, señorita, por favor, una pregunta. ¿Está bien con usted? Gracias. Gracias, si me permite. Oiga, muy celosa. ¿Qué es esto otra muchacha, verdad? Lo que pasa es decir que no estaba seguro de su novio. Por eso simplemente usaba esas excusas. Y usted únicamente quería saludarle al Danny una o dos veces, ¿no? Es que Danny era mi amigo. Teníamos mucho tiempo de conocerlo. Me gustó el Danny. Muy afortunado ese Danny, ya lo creo. Oiga, otra cosita. Sí, sí, naturalmente que sí, muy afortunado el chico. ¿No sería más fuerte el golpe sentimental que usted recibió al golpe físico? Ningún golpe sentimental porque yo tengo a mi novio y lo quiero mucho. Wow, bueno, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, queridos amigos, aquí termina la Corte del Pueblo. Usted es nuestro invitado de honor a la próxima. Hasta entonces. I mean, people have no idea about the law. They just don't know the law.